Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán y con estas canciones muy cortitas para los más pequeñitos vamos a marcar el pulso y el ritmo, pero vamos a utilizar maracas o cualquier otro instrumento que tú puedas elaborar en tu propia casa con reciclaje. Después voy a hacer un tutorial donde podemos hacer este tipo de instrumentos. Así que, ¡preparados! ¡Y con mucho ánimo! Al ánimo, al ánimo, que se ha roto la fuente. Al ánimo, al ánimo, mandadla con bote. Al ánimo, al ánimo, que se ha roto la fuente. Al ánimo, al ánimo, mandadla con bote. ¿Quién es esa gente que anda por ahí? Hace mucho ruido y no deja dormir. Al ánimo, al ánimo, que se ha roto la fuente. Al ánimo, al ánimo, que se ha roto la fuente. Al ánimo, al ánimo, mandadla con bote. ¿Quién es esa gente que anda por ahí? Hacen mucho ruido y no deja dormir. ¿Quién es esa gente que anda por ahí? Hacen mucho ruido y no deja dormir. Recuerden, recomendar los videos del profesor Miguel Ángel Cerna Terán y suscribirse y darle like. Gracias. Hasta la próxima.